Hola mis bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Hoy quiero hablarles de un perfume que anda en el aire, que todo el mundo comenta de él. Y sí, es el Moschino Toy 2 Bubble Go. Yo lo probé el domingo, este es un video rapidito porque mi aro está fallando. Perdón, se me quedó sin luz. Es un aroma muy rico que cuando yo fui a la tienda lo vi y dije, wow, yo lo quiero. Le dije a la chica que me lo aplicara en piel. Y es una explosión de un chicle que se llamaba Bubble John. Esto me transportó por segundos a la primaria. Los que son mis contemporáneos pueden recortar ese chicle Bubble John. Un cuadro rosa suave que hace unas bombas espectaculares. Bueno, cuestión de segundos. Porque desapareció el aroma a chicle inmediatamente. Y yo dije, wow, o sea, yo le dije a la chica, no, que voy a la tienda a dar una vuelta, voy a ver la duración. ¿Para qué te cuento? Que ni siquiera me había salido de donde estaba la chica y el aroma a chicle ya no estaba. Y quedó un olor a rosa. Una rosa dulce, como el aroma, como los restos de chicle, ¿no? Pero con rosa y este, perdón, estoy haciendo un video, perdón, perdón, te marco ahorita. Perdón, perdón. Y quedó como restos del chicle con una rosita rosa, así delicadita, suavecita, dulcecita, pero hasta ahí nada más. Entonces, casi dos mil pesos y me duró en piel una hora, dos horas, se acabó. Entonces, yo les hago este video para que ustedes prueben, prueben realmente este perfume. Si realmente les convence, si les gusta, si les fija. Porque no se vayan, porque las reseñas. En mi piel no duró nada, pero recuerda que cada piel, cada piel es diferente. Probablemente en tu piel quede, qué bueno, qué envidia, porque yo quisiera tener este aroma a chicle, no sé, para una salida informal, quisiera tener este aroma a chicle para andar en casa, oler a chicle, porque yo soy muy chiclera, pero desafortunadamente no me duró nada. Así es que, si lo pienso comprar, ¿cuándo? Cuando esté masificado, cuando lo pueda encontrar en una oferta, cuando lo pueda encontrar en una versión de este. Mientras, no me voy a gastar dos mil pesitos por algo que me dura dos horas. Así es que, mi amor, si tú estabas pensando comprarlo, yo te recomiendo que primeramente lo pruebes. No te vayas de boca, ¿qué? Porque sí, el oso es bonito, el oso es precioso. De eso ni hablar, pero mucho dinero para lo que ofrece. Así es que piénsatelo dos veces y espero que te haya servido de algo esta breve reseña y nos vemos en el siguiente video. Besos, abrazos y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Que tengan una feliz y una bendecida Semana Santa. Bye, bye.